si quieres que tu hijo se libere de todo vicio del alcohol ayúdalo haciendo esta oración cada mañana al despertar y declarando lo siguiente mi hijo es libre de todo vicio del alcohol recuerda que tus palabras tienen poder y lo que declares con fe así será antes de iniciar esta oración suscríbete y activa la campanita para pertenecer esta comunidad y unirnos en oración por tu hijo oremos al señor amado dios padre celestial me acerco a ti con un corazón afligido lleno de preocupación y dolor por mi hijo que está luchando contra el vicio del alcohol sabes señor que mi amor por él es incondicional y deseo verlo libre de esta adicción que ha tomado control de su vida hoy elevo mi voz en oración buscando tu gracia y poder para intervenir en su vida padre te presento a mi hijo en tus manos reconozco que soy impotente para cambiar su situación por mí mismo pero creo que no hay nada imposible para ti tú eres el dios de los milagros el sanador de todas las enfermedades y el libertador de todas las ataduras te ruego en el nombre de jesús que toques el corazón y la mente de mi hijo y lo liberes del alcoholismo señor restaura su mente su cuerpo y su espíritu libéralo de cualquier dependencia física emocional y psicológica que el alcohol haya causado en su vida limpia su organismo de toxinas y restaura su salud en todos los niveles haz que su mente sea renovada y restaurada liberándola de cualquier pensamiento destructivo relacionado con el alcohol padre sé que el alcoholismo es una enfermedad que afecta no sólo al cuerpo y la mente sino también al espíritu te pido que restaures la comunión entre mi hijo y tú abre su corazón para que pueda recibir tu amor y tu gracia haz que vuelva a ti en arrepentimiento y humildad reconociendo su necesidad de ti en su vida ayúdalo a encontrar su identidad y propósito en ti y a llenar el vacío que ha buscado llenar con el alcohol señor también te pido por su entorno y relaciones oro para que lo rodees con personas que lo inspiren y lo ayuden en su camino hacia la recuperación aleja de su vida aquellas personas o situaciones que lo han llevado a caer en la adicción al alcohol dale sabiduría para tomar decisiones saludables y alejarse de cualquier influencia negativa haz que encuentre apoyo en una comunidad de personas que lo comprendan y lo animen en su proceso de recuperación padre oro también por su vida emocional sabemos que muchas veces el alcoholismo está relacionado con heridas emocionales profundas y traumas no resueltos sana su corazón de cualquier dolor pasado o presente que pueda haber contribuido a su adicción haz que encuentres sanidad y restauración emocional en tu amor y gracia ayúdalo a desarrollar habilidades saludables de afrontamiento y manejo del estrés para evitar recurrir al alcohol como una vía de escape señor te imploro que lo llenes de tu espíritu que el espíritu de dios lo fortalezca en su debilidad lo guía en su camino de recuperación y lo ayuda a resistir las tentaciones y los desencadenantes que puedan llevarlo a recaer en la adicción señor también te pido por mí como su padre dame la sabiduría y la fortaleza para apoyarlo de la mejor manera posible ayúdame a entender su lucha y hacer compasivo y paciente guíame en cómo puedo ser de mejor ayuda para él ya sea a través de palabras de aliento acciones de apoyo o buscando los recursos adecuados para su recuperación dame la sabiduría para establecer límite saludables y para cuidar de mi propia salud emocional mientras lo apoyo en su proceso de recuperación padre confío en que tú eres un dios misericordioso y compasivo y que escuchas nuestras oraciones te agradezco de antemano por tu amor y cuidado hacia mi hijo creo en tu poder para transformar su vida y restaurar su salud y bienestar te entrego su vida en tus manos y confío en tu plan perfecto para él en el nombre de jesús te pido que cubras a mi hijo con tu amor protección y gracia que tu paz que sobrepasa todo entendimiento lo rodee y lo guíe en su camino de recuperación que tu amor lo sostenga en los momentos difíciles y lo impulse para un futuro mejor gracias señor por escuchar mi oración y por tu fidelidad en responder amén si esta oración ha sido de ayuda para ti compártelo ayúdanos a difundirlo te dejo esta oración en pantalla que será de mucha bendición para tu vida dios te bendiga ayúdanos está en salido ayúdanos a difundirlo te dejo adescar el